No van a creer a donde vamos, ustedes no van a creer en donde vamos, vamos a ir a México ¿Ya estás lista pa? ¿Para qué? Para ir a México Ya estamos aquí listos y de aquí vamos Yo creo que Miren ya andamos aquí cruzando el CVX A ver si no me parto la madre en estos juegos Que ponen en el aeropuerto, pero miren ahí está el avión No manches, ya vamos para la sala Hola No sé si me oigan, no quiero hablar tan recio Pero es que hoy vamos a México ¿Verdad? Bien cansados Bien cansados, no han dormido por como 24 horas Casi Estamos a dormir en el avión, pero estamos en el avión Estamos a estar en el avión ahora Sí Ok, vamos a llevar a mi mamá a ver a su mamá Que ya tiene como 20 años Sí, dime ¿Cuántos años? No me acuerdo, yo tengo muchos años No, ella tiene 20 Vamos a Guadalajara ¿Dónde vas? A Michoacán también ¿Vas a llorar a mi mamá? A ver a tu mamá No, si lloras, no quiero ni llorar, por favor Lo que voy a llorar es porque ahorita en el avión Allá en el avión arriba Oh, no, ok So, mi mamá tiene como 20 años Y ella no ha visto a su mamá Y no sé, ¿la va a llorar? ¿Qué va a pasar? I hope so Yo me gusta los momentos Los momentos Ok Bueno Vamos a continuar esto Later on Para ver la reacción Vamos a continuar esto más a rato Ya que lleguemos allá A ver su ¿Qué es lo que pasa en el sueño? Sí Vamos a ver su reacción ¿Cómo reacciona a ver a su mamá? Ya lo vemos Por fin ya llegó el tiempo de subirnos Y irnos de vacaciones a México Ya llegamos So we're here guys We made it to Guadalajara So therefore we got here maybe 20 minutes ago Sí, como 20, 30 minutos No, como 20 Yeah, we got our luggage And ya, estamos acá esperando Sí, estamos esperando a mi tío Que venga y ve su reacción De ver a su hermana Y a ver cómo reacciona We don't know if Yoana's grandma's gonna be here With him But Maybe at the house Maybe at the house But if not Then you guys are gonna see it I think en la casa va a estar Pero no sé si la va a traer A mi abuelita Ahorita vamos a ver So stick around ¿Cómo está? Bien, muy bien No sé cómo es que salga Hasta que salga uno Hasta que salga uno A mi chica ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien Hola ¿Cómo está bien? Bien, bien Hola Hasta que se les hizo Sí Sí Bien, bien Te ves bien Te la pico ya muy bien Sí ¡Guau! Sí Qué bueno ¿Cómo se siente abuelita? Bien, bien ¿De vez a hija de 20? ¿Ya de 20 años? ¿Te haces? Sí Muy bien ¿Te haces 20? Sí Vamos We have such bad luck You guys Tenemos mala suerte Se los quebró el carro Estamos abandonados La calle No se crean No, sí Pero Se puede arreglar Los muchachos fueron por agua Para que le pongan Y no se caliente en carro ¿Eh, papá? Sí Sí Ni modo A esperarlos Miren Aquí Miren Allí se rompió Ya los dormimos Los levantamos Y fuimos a caminar Porque no encontramos a nadie En la casa Fuimos por lechita Pero está mejor La peticatón Snacks En la tienda Encontramos a los perdidos Andaban bien perdidos Corren a caminar So we ¿Lo están grabando? ¿Pones todo esto churro? Sí Oh, madre ¿Ya voy a salir allí? Sí, para que la vea todo el mundo Me traje toda la tienda Allí te va a ver tu tío, ¿eh? ¿Eh? ¿Ah? ¿Lo haces a echar a Elizabeth? Sí, para que la vea No,� me la cerra Y una sonda Ah, señor No te llevas de comer Te llevas de comer Ya me quite Mi Maquillaje Ya se bañó Todo el día fue de Descansar Sí ¿Es que nos desvelados Por lo del vuelo? Estamos en desvelados We were just This whole day We were just sleeping And We were super tired And I hope you guys like this first part of this video and we'll see what we do tomorrow there's a lot of things you want to do so we're going to see what we can do tomorrow yeah and i hope you guys are there to watch this a ver que hacemos mañana nos vamos a ir de callejeros hasta mañana